El programa de televisión azteca, Exatlón México generó un gran éxito entre los televidentes mexicanos durante varios meses hasta su culminación hace dos semanas. El resultado final de Exatlón culminó con el triunfo de Ernesto Cázares tras 142 días de competencia y cinco meses de transmisión, sin embargo, el final del reality show dejó muchas dudas entre sus fans y creó de nueva cuenta la versión en la que afirma que este show tenía favoritos. Esta versión extraoficial ha sido comprobada gracias a una entrevista realizada por Brunotas hace unos días con una persona cercana a la producción de Exatlón México. Durante esta entrevista, la fuente que pidió mantenerse en el anonimato explicó que el reality, sí contó con ciertos favoritismos desde el primer día de competencia a consecuencia del gran éxito que tuvo la emisión desde su primer programa. De acuerdo con Notas y Plinovelas, Exatlón México realizaba ciertas maniobras en cada emisión que comenzaron a generar ciertas sospechas entre los televidentes sobre un posible favoritismo en algunos concursantes, específicamente con Mackie quien fue señalada en diversas ocasiones de tener una amistad con el productor del reality show. Existían favoritismos en todos los sentidos. Desde la comida, en que nos pedían que les diéramos menos, el rol de las camas y el aire se acondicionado a los que están. Existían favoritos.